Aves que vinieron desde el mar Me dieron las alas extendidas Y me convidaron a volar Volando desde un solar De praderas amarillas Donde se meten a madurar Las semillas de un cantar Que se duermen las espigas Y yo vi a mi patria en el solar Con las lluvias sobre las mejillas Arrugándome blanco delantal Que vestió para rezar Frente a la mesa servida Donde no se cansa de esperar A sus hijos que aún están Jugando a las escondidas A sus hijos que aún no se cansa de esperar A sus hijos que aún no se cansa de esperar